Según el prefecto de la provincia de Lasuay, los acontecimientos históricos registrados recientemente les han ido dando poco a poco la razón a quienes se ubicaron en la orilla contraria al correísmo. ¿Qué hubiera pasado si la oposición en este momento estuviera en el poder administrando? A lo mejor la gente y los ciudadanos no creyeran las cosas que se estuvieran destapando. Por suerte es un presidente que realmente a nosotros nos ha callado la boca, si el presidente que ha dicho, a ver, yo pertenezco a una línea pero no soy igual a ellos. Argumenta que lo que ha salido a la luz hasta el momento demuestra claramente que el gobierno de Rafael Correa no hizo las cosas de acuerdo a lo que pregonaba. Que no solo estamos hablando de robo, sino estamos hablando de niveles de corrupción incluso en términos de que su vida privada, porque si al presidente de la república le ponen una cámara en su oficina, ¿qué estará pasando con ustedes los medios de comunicación? ¿Qué podrá pasar con quienes hacemos oposición política? De allí que no ve inconveniente en dotarle al gobierno actual de las herramientas con el propósito de hacer que su ejercicio sea preciso y también con buenos resultados. El presidente Moreno lo que requiere en este momento es la independencia de los poderes del Estado y las funciones que están correizadas y que están partidizadas. Coincide con otros sectores políticos que piden cambios a través de una consulta popular en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, la Ley de Comunicación y otros asuntos. Deberían permitirnos a las provincias tener cierto tipo de, por lo menos una pregunta en lo local. A nosotros nos interesa el tema vial o qué pasa con el tema minero. Esos deberían ser los contenidos. Y lo otro es ya la constituyente. Hay gente que está planteando la constituyente, personalmente creo que no. La constituyente será una herramienta luego. En el caso de la elección de prefectos, solamente por el área rural, que es una propuesta que está avalada incluso por el presidente de la Asamblea, señala que es un tema que no pasaría. Pero ante todo, se preparan para una movilización. Una gran movilización para que se demuestre que efectivamente lo que hay aquí es un grupo de juntas parroquiales del país. Porque le debo decir que por lo menos en el Azuay, la Conagopara del Azuay se ha pronunciado en contra de la propuesta... Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo. En la Asamblea, en la Asamblea, en la Asamblea...